Yo te quise bien, porque de otra manera no sé Y ese tiempo transcurrió, como el caudal de un río Nunca jamás regresó, ya nunca más te vi Y nuestro amor quedó, incrustado en el vacío Tú te fuiste volando con tus alas de cristal Y mientras yo me hundía, entre arenas movedizas Y aunque pude salir, arrastras como un reptil Tragué ese fango, que está lleno de orgullo Y no, nada fue igual En medio del pantano estuve y te busqué No te encontré y caminé, y caminé Y cuando el barro mis membranas esprevió Quedé expuesto, y en el olvido Luego aprendí a sobrellevar todo el dolor Dejé el pantano, entre sus tiros Y en tiempo abrió mis ojos y espumó el temor Estaba vivo Y el sol brillaba para mí ¡Gracias! 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 Ta связ ta cheek